Decenas de italianos han acudido este viernes al Ayuntamiento de Roma para despedir a la actriz Mónica Vitti, uno de los rostros más famosos y queridos del cine italiano, que falleció el miércoles a los 90 años y que este viernes fue recordada como una mujer extraordinaria. Los amantes de las películas de la Vitti, como se la denominaba con cariño, han desfilado por la capilla ardiente instalada en la sala de la Protometeca del Palacio del Campidogio Romano, para darle su último adiós tras acompañar durante medio siglo a los italianos con decenas de películas, muchas cómicas, su verdadera pasión, pero también profundas y de misterio. También figuras de la cultura italiana y compañeros de Vitti, como la actriz Marisa Laurito, que se mostró muy afligida por su muerte, acompañaron al féretro decorado con ramos de rosas y mimosas amarillas. Musa de grandes directores como Mario Monicelli y Michelangelo Antignioni, María Luisa Cecciarelli, y su verdadero nombre construyó una carrera extraordinaria con la que logró todos los premios importantes del cine italiano y galardones internacionales. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, acompañó al féretro hasta la capilla ardiente, que permanecerá abierta unas horas para que todo el que quiera pueda despedirse de la actriz. Mónica Vitti falleció el pasado miércoles a los 90 años, tras dos décadas fuera de escena en las que vivió en su casa en la capital italiana debido al Alzheimer que sufría y que finalmente apagó su vida.